¿Cuál es el signo zodiacal más difícil de amar? Foto, unsplas. Algunas mujeres son fantásticas y carismáticas que se pensaría que tienen a sus pies a cualquier hombre, pero lo cierto es que justamente su linda personalidad podría alejarlos, ya que ellas suelen resguardar sus sentimientos bajo una coraza que impide que las lastimen. Según la astrología estos son los signos más difícil de enamorar, del menos al más complicado. 1. Cáncer es imposible no enamorarse de ti porque tienes una calidez inconfundible que te rodea, y cada parte de ti es sensible y comprensiva. 2. Tauro. Siempre estás enamorada y la gente siempre está enamorada de ti. 3. Eres una mujer afectuosa que pone sus relaciones, tanto las románticas como las platónicas, en la parte superior de su lista de prioridades porque sabes lo que quieres y sabes lo que te hace feliz. 3. Sagitario. Con tu optimismo contagioso, tu carisma y honestidad, logras que los hombres caerán rendidos a tus pies en el momento en que te conocen. 4. Libra. Todos se han enamorado de una libra al menos una vez en su vida. 5. Tienes una rara habilidad para hacer que todos los que te rodean sientan que son importantes, haces que cada situación sea diez veces más divertida y tu encanto es imposible de ignorar. 5. Aries. Tienes algunos temores para comprometerte, pero cuando eso se convierte en algo con lo que puedes trabajar con la pareja adecuada, los hombres no tienen problemas para enamorarse de ti, gracias a tu entusiasmo contagioso y el hecho de que puedes hacer que incluso la fecha más común parezca memorable. 6. Piscis. Una vez que los hombres llegan a conocer tu yo, sensible, apasionado y amable, caen rendidos a tus pies. 7. Solo lleva un poco de tiempo llegar a ese punto porque sueles ser un poco reservada y difícil de conocer al principio. 8. Foto. Un Splash 7. Leo las partes de ti que son fáciles de enamorar son tu generosidad, tu corazón cálido, tu entusiasmo, pasión y tu mente curiosa. 8. Pero lo que hace que un hombre no caiga ante tus encantos es el hecho de que puedes ser condescendiente, mandona y berrinchuda. 8. Virgo. La parte de tener que conocerte es la razón por la cual las personas no se enamoran de ti tan fácilmente. 9. Una vez que alguien ha tenido la oportunidad de hablar contigo, no es difícil sentir una conexión emocional profunda, seria y notable. El problema es que eres un poco insegura, privada y preocupada. 9. Escorpio. Lo mejor de enamorarse de una escorpio es que siempre sabe lo que quiere. Su pasión es magnética y hace que cada momento se sienta significativo y emocionante. 10. Las peores partes de caer con una mujer de este signo es que suele ser felosa, reservada y se obsesiona con cosas que no son un gran problema. 10. Pricornio. Las personas se sienten atraídas por ti y por tu ambición, y por tu sorprendente sentido del humor. 11. Pero la razón por la que no se enamoran de ti, o tardan en enamorarse de ti, es porque tratas de controlar tus propios sentimientos y siempre asumes lo peor porque crees que eso evitará que te lastimen. 11. 12. Géminis. De vez en cuando, alguien se enamorará de ti muy rápido y muy fácilmente. 13. Pero la mayoría de las veces, esto nunca sucede porque los hombres ni siquiera entienden completamente quién eres. 14. Eres dinámica pero misteriosa, eres enérgica pero cerrada, eres extrovertida pero insegura. 15. Los hombres se enamorarían de ti fácilmente si los dejas, pero estás tan ansiosa y nerviosa que no tienes el tiempo ni de comprenderte. 12. Acuario. Acuario, eres la persona más difícil de enamorar. 16. No porque no seas amable, al contrario, eres una persona increíblemente honesta, leal, atenta y contenta. 17. No porque no seas consciente, pero la razón por la que nadie puede enamorarse de ti es porque no los dejas. 19. Te gusta protegerte para que no te rompan el corazón. con...